Bueno, estamos en momento de visión y con ganas de repasar un poco lo que ha pasado en la semana. Un resumen que comenzó con la condena que gran parte de la sociedad esperaba, la del caso Fernando Baez Sosa, con la perpetua para 5 y 15 años para 3 de los responsables del asesinato de Fernando. En general hubo conformidad con el fallo, aunque los abogados de cada parte que siempre suelen jugar un partido diferente a que se haga justicia, se mostraron disconformes, unos porque no hubo perpetua para todos, otros porque las penas fueron muy altas. En el medio nos enteramos que Burlando quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y que Tomei no cuenta con la estima de los familiares de los condenados después de haber prometido mucho con una estrategia que le salió al revés. Y nos enteramos esta semana que tenemos más embarazadas rusas que argentinas en nuestras tierras. Una organización que las traía y les conseguía documentos truchos por 35 mil dólares fue desbaratada. Esto demuestra que siempre hay oportunidades de negocios nuevos en la Argentina y que seguramente a esta banda se le olvidó compartir ganancias con algunos que les hubieran podido garantizar la impunidad si hubieran sido un poco más generosos. es que mientras se desarmaba esta mafia se le siguen entregando tierra y espacios públicos a comunidades de pueblos originarios con pocas credenciales de pertenencia a esos territorios mientras algunos historiadores recuerdan que detrás de esos grupos hay poderosos intereses internacionales con muchas ganas de quedarse con recursos que los argentinos o los gobiernos argentinos para decirlo mejor entregamos mansamente. Total, tenemos una economía que marcha sobre ruedas. Ironía aparte, evidentemente las cosas no estarían saliendo como esperaba Massa al comienzo de su gestión en cuanto a la lucha contra la inflación. El numerito que debe tender a ser un 3 cada vez se acerca más al 6 y mientras tanto hubo abundantes pases de factura entre kirchneristas y cambiemistas sobre quien batió el récord del endeudamiento. Que las Lelix son mejores que el fondo o que la bomba que nos dejan tiene un poco más de carga explosiva cada día que pasa. Y el Far West que no se vive en una antigua película de la televisión sino en las calles de Rosario. Todo desmadrado, sin control, que alcance a enfrentar a las bandas desatadas con sus negocios y su violencia. Patrulleros insuficientes, funcionarios de seguridad despedidos y propuestas para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo del problema. De la política no muchas más novedades que en la visión de la semana pasada sale Mansur y entra Agustín Rossi en la jefatura de gabinete que como dice Borenstein en su comentario de Clarín de hoy antes que nada habría que felicitar a Agustín Rossi que esta semana asume como nuevo jefe de gabinete sin duda es un experimentado político que ya fue diputado nacional ministro de defensa y jefe de la AFI esperemos que esta vez le vaya bien dice Borenstein Bueno, con esta designación algunos dicen tarjeta amarilla para Scioli porque parece que Rossi se perfila para candidato en las PASO por el albertismo y otra amarilla para Perotti el gobernador de Santa Fe que está en la vereda opuesta del nuevo jefe de gabinete que yo pensaba, que curioso cuando hay que resolver un problema gravísimo como el del narcotráfico en Rosario se elige para dialogar al peor enemigo del gobernador de esa provincia una vez más la política disociada de la realidad ocupándose de cargos y no de soluciones y programas de gobierno sin otras definiciones para las internas siguen las dudas y las confrontaciones para adentro de las coaliciones tanto oficialista como opositora hay políticos que no los quiere ni la familia más directa sino fíjense que el hijo de Urtubey dijo en estos días que preferiría votar a Milley antes que a su papá como el álbum de Andrés Calamaro Honestidad Brutal y Êoprenos En Asishop cccccccccccc la En Ap ups B Coleman Sab los que